¡Vamos! 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 Let's get love Let's get love Turn the music up to hear that sound Let's get love Let's get love Ain't nobody gotta tell you what you gotta do Let's get love Let's get love Let's get love It's just a party, baby, come on Let's get love Let's get love Let's get love Bump it up Ah Hey, 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 hey Life is meant to be big fun, you're not hurting anyone, nobody loses Let the music make you free, be what you wanna be, make no excuses Hey, 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 hey Let's get love, let's get love Let's get love, let's get love Turn the music up to hear the sound Let's get love, let's get love Ain't nobody gotta do what you gotta do Nada voy a hacer Rebuscando las heridas del pasado No voy a perder Yo no quiero ser un tipo de otro lado A tu manera, descomplicado En una bici que me lleva a todos lados Un vallenato, desesperado Una cartica que yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Y hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti La que yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Puedo ser feliz Caminando relajada entre la gente Yo te quiero así Yo te quiero así Yo te quiero así Y que me gustas porque eres diferente Y A mi manera, despelucado A mi manera, despelucado En una bici que me lleva a todos lados Un vallenato, desesperado Una cartica que yo guardo donde te escribí Una cartica que yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Y hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti La que yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Y hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Ella es la favorita, la que canta el azor Se mueve su cadera como un barco en la azor Tiene los pies descalzos como un niño que ador Sus cabellos largos son un sol que te antoja Le gusta que le digan que la niña es la lor Le gusta que la miren cuando ella baila azor Le gusta más la casa que no pase el azor Le gusta Barranquilla, le gusta Barcelona Lleva, llévame en tu bicicleta Oyeme, parce, llévame en tu bicicleta Quiero que recorramos juntos esta zona Desde Santa Marta hasta la Arenosa Lleva, llévame en tu bicicleta Pa' que juguemos boli, trapo y a chancleta Que sea pique algún día le muestro Santa Grona Después no querrá exista Barcelona A mi manera, descomplicado En una bici que me lleva a todos lados Un vallenato, desesperado Una cartica que yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Latiendo por ti Lleva, llévame en tu bicicleta Oyeme, parce, llévame en tu bicicleta Quiero que recorramos juntos esta zona Desde Santa Marta hasta la Arenosa Lleva, llévame en tu bicicleta Pa' que juguemos boli, trapo y a chancleta Que sea pique algún día le muestro Santa Grona Después no querrá exista Barcelona ¡Gracias! 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 La gente anda diciendo por ahí Que tú quisieras acercarte a mí Si tú supieras que te quiero amar Que hasta el cielo te quiero llevar Oh, no me dejes solo con mi corazón Y estoy enloquecido con esta pasión Si es que me deseas, nena, dímelo Porque por tu amor estoy muriendo Yo, ay, dímelo Ven, dímelo Porque por tu amor estoy muriendo Yo, ay, dímelo Ven, dímelo Si yo pudiera acariciar tu piel Tu cuerpo entero quiero conocer Esta pasión Esta pasión no me deja dormir Este deseo no me deja vivir Oh, no No me dejes solo con mi corazón Porque por tu amor estoy muriendo Yo, ay, dímelo Porque por tu amor estoy muriendo Yo, ay, dímelo Ven, ven, dímelo Ven, dímelo Ven, dímelo Porque por tu amor estoy muriendo Yo, no me dejes solo con mi corazón Y estoy enloquecido con esta pasión Y estoy enloquecido con esta pasión Si es que me deseas, nena, dímelo Porque por tu amor estoy muriendo Yo, ay, dímelo Porque por tu amor estoy muriendo Yo Perdona si te estoy llamando en este momento Pero me hacía falta escuchar de nuevo Aunque sea un instante tu respiración Disculpa, sé que estoy violando nuestro juramento Sé que estás con alguien que no es el momento Pero hay algo urgente que decirte hoy Estoy muriendo, muriendo por verte Y agonizando muy lento y muy fuerte Vida, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío, sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches se me saben a puro dolor Quisiera decirte que hoy estoy de maravilla Que no me ha afectado lo de tu partida Pero con un dedo no se tapa el sol Estoy muriendo, muriendo por verte Y agonizando muy lento y muy fuerte Vida, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío, sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches se me saben a puro dolor Es un poquito, agonizando a puro dolor Agonizando, pues no te tengo a mi lado Agonizando a puro dolor Apuro dolor Apuro dolor Vuelve por favor It's like pain to my soul Cariño mío, las noches me saben Vida, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío, sin ti yo me siento vacío Sale solo un laberinto Y las noches se me saben a puro dolor Apuro, apuro dolor Apuro, apuro dolor Vida 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 Aplausos Cuéntame qué harás después que estrenes su cuerpo Cuando muera tu traviesa curiosidad Cuando memorices todos sus recovecos Y decidas otra vez regresar Ya no estaré aquí en el mismo lugar Si no tiene más que un par de dedos de frente Y descubres que no se la va bien los dientes Y te quita los pocos centavos que tienes Y luego te dejas solo tal como quieres Sé que volverás en día en que ya te haga triste Sin almohadas para llorar Pero si te has decidido y no quieres más conmigo Nada ahora puede importar Porque sin ti el mundo ya me da igual Si te vas, si te vas, si te marchas, mis cielos te harán gris Si te vas, si te vas, ya no tienes que venir por mí Si te vas, si te vas y me cambias por esa bruja Pedazo de cuero, no duermas nunca más No estaré aquí No estaré aquí en el mismo lugar Tu escoba nueva siempre va re bien Pero vas a ver desgastadas las heridas Cuando las arrugas le corten la piel Las celulitis timadas sus piernas Volverás desde tu infierno Con el rabo entre los cuernos Implorando una vez más Pero para ese entonces Ya son a un millón de noches Lejos de esta enorme ciudad Lejos de ti El mundo ya me da igual Si te vas, si te vas, si te marchas, mis cielos te harán gris Si te vas, si te vas, ya no tienes que venir por mí Si te vas, si te vas y me cambias Por esa bruja, pedazo de cuero, no vuelvas nunca más Yo no estaré aquí Si te vas, si te vas, si te marchas, mis cielos te harán gris Si te vas, si te vas, ya no tienes que venir por mí Si te vas, si te vas y me cambias Si te vas, si te vas, si te vas Si te vas, si te vas, si te vas y me cambias Por esa bruja, pedazo de cuero, no vuelvas nunca más No vuelvas, no estaré aquí Oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para, apenas comienza Se comssí, se comssá Masherri, la-la-la-la-la En Francia, Colombia, me gusta Che Balvin, Winnie William, me gusta Los DJ no mienten, les gusta a mi gente y eso se fue mundial No le bajamos, pasó que apagamos, eso topa ¿Y dónde está mi gente? No puse la tete ¿Y dónde está mi gente? Se quiere ir a... ¡Un, dos, tres, let's go! Dime cómo le explico a mi destino que ya no estás ahí Dime cómo haré para desprenderme de este frenesí Esta locura que siento por ti, con esa química que haces en mí Y ya no puedo, girl, ya no puedo, girl Nena, discúlpame, si te ilusioné, yo no lo quise hacer Sé que en el amor cuando es real se vuelve, vuelve Pero cómo olvidar tu piel y cómo olvidarte, mujer Y ya no puedo, girl, ya no puedo, girl, girl, baby, no Me rehuso a darte un último beso, así que guárdalo Para que la próxima vez te lo deje haciéndolo Haciéndotelo así, así, así Así como te gusta, baby Si miran atrás sin buscar a nadie más, solo quiero estar contigo Si no te tengo aquí conmigo, yo no quiero ser tu amigo Porque tú eres mi camino Y yo solo quiero estar junto a ti, nena, por favor, entiéndelo Solo dame tu mano y confía en mí Si te pierdes solo sigue mi voz Baby, no Me rehuso a darte un último beso, así que guárdalo Para que la próxima vez te lo deje haciéndolo Haciéndolo Haciéndotelo así, así, así Así como te gusta, baby Así, así, así como te gusta, baby ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que era fami Dile a tus amigas que andamos, baby Todos lo seguimos en el after party Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese pum pum girl Es una asesina cuando baila y quiere que todo el mundo la vea A la que yo pum pum girl Ya vi que estás solita, acompáñame Las noches de desotras, tú lo sabes Que gáname tan, tan, tan De guayaste, mami Ese ram, pam, pam, yeah Ese criminal, ¿cómo lo mueve? Es un delito Tengo que arretarte porque empiezo y no me quito Tienes criminality, pero te doy fatality Viviste la película flotando en mi grave Y te doy poner las reglas, tiene que obedecer Mami, no tienes pausa, quiero que vas a hacer Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante y pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese pum pum girl Es una asesina cuando baila y quiere que todo el mundo la vea A la que yo pum pum girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese pum pum girl Tiene adrenalina en la pista, vete hambre, lo que sea A la que yo pum pum girl Cerca, vete hambre, lo que sea ¡Gracias por ver! 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 No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo, no te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa, no eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo, no te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa, solamente te falta un beso Solamente te falta un beso, ese beso que siempre te prometí Échame la culpa, solamente te falta un beso Solamente te falta un beso, ese beso que siempre te prometí Échame la culpa Ok, I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more Play me like the Beatles, baby, just set a beat So come and put the blame on me, yeah I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more Play me like the Beatles, baby, just set a beat So come and put the blame on me No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo Soy yo, no te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa, no eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo, soy yo No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa, solamente te falta un beso Solamente te falta un beso, ese beso que siempre te prometí Échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso, ese beso que siempre te prometí Échame la culpa Me dio una sirimba un domingo en la mañana cuando menos lo pensaba Caí redondo como una guanábana sobre el alcantarillo Será la presión o me ha subido la bilirubina Y me entró la calentura y me fui poniendo blanco como bola de naftalina Me llevaron a un hospital de gente, supuestamente En la emergencia el recepcionista escuchaba la lotería Mil pesos Alguien se apiade de mí, grité perdiendo el sentido Y una enfermera se azorjó a mi oreja y me dijo Tranquilo, boy, tranquilo Me acarició con sus manos de begué y me dijo ¿Qué le pasa, atleta? Yo le conté con lujo de detalles lo que me había sucedido Hay que chequearte la presión Pero la sala está ocupada Y mi querido, en este hospital no hay luz para un electrocardiograma Abrí los ojos como luna llena y me agarré la cabeza Porque es muy duro pasar El diálogo en bicicleta No me diga que los médicos se fueron No me diga que no tienen anestesia No me diga que el alcohol se lo vieron Y que el hilo de coser fue borrado en un mantel No me diga que las pinzas se perdieron Que el estetoscopio está de fiesta Que los rayos X se fundieron Y que el suero ya se usó para endulzar el café Me apoyé en sus hombros como cojas moleta Y le dije, ¿qué hago, princesa? Y en un papel de receta me escribió muy dulcemente Lo siento, atleta Me acarició con sus manos de begué y siguió su destino Y oí claramente, como dijo otro paciente Tranquilo voy, tranquilo Bajé la mirada, me di hasta Y me agarré la cabeza Porque es muy duro pasar El diálogo en bicicleta No me diga que los médicos se fueron No me diga que no tienen anestesia No me diga que el alcohol se lo vieron Y que el hilo de coser fue borrado en un mantel No me diga que las pinzas se perdieron En este telescopio está de fiesta Que los rayos X se fundieron Y que el choyero ya se usó para endulzar el café No me diga que no va pariendo De tanto dolor No me diga que no va cayendo No me diga que las aspirinas cambian de color No me diga que las aspirinas cambian de color No me diga que no va pariendo 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 Llevas los sonidos si te dejas arrastrar, no te dejas arrastrar Ella que será, si es de la vida loca, si te dolerá, si de verdad te toca Ella sufrirá, si vive la vida loca, ella te dirá, si vive la vida loca Vive la vida loca, vive la vida loca Cara a la vida loca, cara a cara a la vida loca, cara a cara a la vida Lelo, ay, ay, lelo, lelo, yo vengo con cosa buena para mi pueblo Traigo amor, traigo ese suero, que alegran los corazones del mundo entero Al dolor, palmar de amores, nada como el repique de mis tambores Le hay que tirarse a la calle, dejando atrás los problemas Que como decía mi madre, bailando todo se arregla Pégate un poco más, de llamar los tambores Olvida los temores que el tiempo se nos da Pégate un poco más, y mueve esas cadenas Las sabes las dosabuelas que a mi me poncen mal Quiero olar el pleasure Traigo el suero, para mi pueblo Quiero olar el pleasure Cosa buena Para quien quiera La noche todos Quiero olar el pleasure Quiero olar elRay Un, dos, tres, un pasito pa'lante, María Un, dos, tres, un pasito pa'ltrás Ella es una mujer especial, como caída de otro planeta Ella es un laberinto carnal, que te atrapa y no te enteras Así es María, blanca como un día, pero es veneno si te quieres enamorar Así es María, tan caliente y fría, que si te la bebes de seguro te va a matar ¡Uepa! Un, dos, tres, un pasito pa'lante, María Un, dos, tres, un pasito pa'ltrás Que me muera ahora María, María, te tengo que besar Un, dos, tres, un pasito pa'lante, María Un, dos, tres, un pasito pa'lante, María La encontré sola en un bar, sentí el embrujo de su mirar Y fui cayendo en su trapa de amor, la mentira es su juego Un sabor animal, me abo la boca entre miel y sal Y su veneno se ha redado en mi ser y salvarme no puedo Y en un rincón, caímos juntos en un rito de pasión Y al tocar su piel, sentí el calor, yo puse el deseo, ella puso el control Si ven, si ven, si ven, si ven, ay, mirada Si ven, si ven, si ven, me enloquece cuando baila, camina, no puedo parar Esa mujer me va a matar Si ven, si ven, si ven, la dama de mi aquí tres Jugar conmigo es un placer Porque ella es toda la mujer Porque ella es toda la mujer, es en una mujer Si ven, si ven, si ven, ay, mirada Me enloquece cuando baila, camina, no puedo parar Esa mujer me va a matar La dama de mi aquí tres Jugar conmigo es un placer Porque ella es toda la mujer, es en una mujer No sabes cómo te deseo No sabes cómo te he soñado Si tú supieras que me muero Por tu amor, tu amor y por tus labios Si tú supieras que soy sincero Yo soy derecho y no te fallo Si tú supieras lo que te quiero Podría darte todo hasta mis ojos Pero tú ya tienes otro Un tipo frío y aburrido Un tonto que es un reprimido Eso no te pega a ti No te va Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando las almas Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando los cuerpos Conmigo tú alucinarías Conmigo tú hasta el fin del mundo Contigo yo me perdería Contigo yo quiero todo y nada a media Pero tú ya tienes otro Un tipo frío y aburrido Un tonto que es un reprimido Y eso no te pega a ti Y eso no te pega a ti No te va Oye mi amor No me digas que no No me digas que no Y vamos juntando las almas Oye mi amor Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando los cuerpos Oye mi amor Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando las almas Oye mi amor No me digas que no No me digas que no Y vamos juntando los cuerpos Oye mi amor 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 He intentado casi todo para convencerte Mientras el mundo se derrumba todo aquí a mis pies Mientras aprendo de esta soledad que desconozco Me vuelvo a preguntar quizás si sobreviviré Porque sin ti me queda la conciencia helada y vacía Porque sin ti me he dado cuenta amor que no renaceré Porque yo he ido más allá del límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Y yo te juro que lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejes en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Oh no, y qué más da a perder Si te llevaste todo mi fe Te lo dejaría Duelen más tus cosas buenas cuando estás ausente Yo sé que es demasiado tarde para remediar No me queda bien valerme de diez mil excusas Cuando definitivamente sé que ahora te vas Aunque te vuelva a repetir que estoy muriendo día a día Aunque también estés muriendo tú No me perdonarás Aunque sin ti yo haya llegado al límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Sigo muriendo Sigo muriéndome Y lo dejaría todo porque te quedarás Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejes en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Oh no, y qué más da a perder Si te llevaste todo mi fe Que no dejaría No dejaría No dejaría ¡Sigo muriéndome! Gracias! ¡Sigo muriéndome! ¡Sigo, decir, entonces! ¡Sigo muriéndome! ¡Gracias! 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 Debes brindar amor para después pedir Hay que perdonar para poder seguir Recuerda que tenemos solo un viaje de ida Y hay que darle gracias siempre a la vida A la vida A la vida A la vida Oye, abre tus ojos, mírase arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mírase arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la 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 Cuando estés perdido y no sepas dónde vas Recuerda donde viendes y que bien te sentirás Siempre que llueves campas son consejos de mamá Y con la bendición de tus ancestros llegarás Tambor, tambor, tambor que llama tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Tambor, tambor, tambor que llama tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida La, 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 la No puedes permitir levantar sus obligados Si de siedras al vecino, si de cristal es tu tecado Perro que ladra no te asuste, nunca te morderá Que con la bendición de tus ancestros llegarás Tambor, tambor, tambor que llama tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Tambor, tambor, tambor que llama tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas Disfruta las cosas buenas La, 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 la Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, pírate arriba, disfruta las cosas buenas Abre tus ojos, pírate arriba, disfruta las cosas buenas Abre tus ojos, pírate arriba, disfruta las cosas buenas Abre tus ojos, pírate arriba, disfruta las cosas buenas Abre tus ojos, pírate arriba, disfruta las cosas buenas Abre tus ojos, pírate arriba, disfruta las cosas buenas Abre tus ojos, pírate arriba, disfruta las cosas buenas Abre tus ojos, pírate arriba, disfruta las cosas buenas Abre tus ojos, pírate arriba, disfruta las cosas buenas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!